La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén, ay victoria Comparto esta transmisión para que Muchos más puedan alcanzar la alabanza del Señor Sabemos que la alabanza es un arma poderosa del Señor para transformar La alabanza es un arma poderosa para el Señor Porque a través de la alabanza hay corazones que pueden ser ministrados A través de la alabanza muchas enfermedades pueden salir del cuerpo A través de la alabanza muchos demonios pueden huir A través de la alabanza puedes darte paz en tu corazón A través de la alabanza 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 tu ministras al Señor y el Señor viene en la presencia de Jesús cuando tú le rindes alabanzas al Señor Amén Cuando estando solos con el Señor Amén Monstruity de los Últimos Días Un abrazo Vamos a orar al Señor Padre y Celestial Te damos gracias Señor por este momento Ya solo quedan dos horas para que termine esta semana, Señor Estamos, Señor, en victoria En victoria, Señor Declarando, Señor, sanidad, Señor, liberación Declarando, Señor, esta semana que viene, Señor Que va a ser milagrosa, Señor Te pido que todas las almas que están conectadas, Señor Pueda ser un instrumento Pueda sentir tu presencia, Señor Pueda gozarte, pueda gozarse a través de la alabanza, Señor Señor, que hemos recibido palabras durante toda esta semana, Señor A través de nuestra pastora, Señor Y estamos finalizando con un tiempo de adoración ¿Cuántos quieren adorar el nombre del Señor? Ahí colócame a Él ¿Cuántos quieren rendir la vida al Señor? Él es el único digno de recibir toda la alabanza Él es el único digno de recibir toda adoración ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada, no hay nada que me enamore más Nada que me amas y llore más Solo tu presencia, solo tu mirada Solo tu mirada me hacen suspirar Me inclino, me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres signo Eternamente Eternamente Niño Impresionante Niño Solo ante ti Me inclino Y me inclino Me inclino Me inclino Me inclino Solo ante ti yo me inclinó Oh, tú eres divino Eternamente divino Impresionante divino Solo ante ti yo me inclinó Oh, tú eres divino Eternamente divino Impresionante divino Solo ante ti yo me inclinó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Solo tu presencia Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclinó Oh, 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 oh Solamente vivo, impresionante vivo, solo ante ti yo me inclinó. Por un momento concéntrate ahí en tu hogar y dile al Señor, Señor Jesús, quiero sentirte en mi vida, Jesús. Yo sé que puede costar concentrarse a través de un celular, pero sabemos que la presencia del Señor está en este lugar, está en tu hogar. Señor, si tú le das la bienvenida al Espíritu Santo a través de tu hogar, Él va a entrar y Él va a rodear tu hogar, lo va a llenar de amor, lo va a llenar de paz. Vas a sentir las caricias de papá y vas a sentir cuando estás sintiendo la presencia del Señor, se te van a caer lágrimas y no vas a saber por qué. Pero yo te voy a decir que cuando uno derrama el alma a la presencia del Señor, empieza a caer al lágrimas y no sabes por qué. Pero deja decirte que es la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor está en nuestros corazones, no hay un corazón duro que se pueda sostener a la presencia del Señor. Necesitamos ser quebrantados a través de la presencia del Señor. Necesitamos ser, estar derramados en la presencia del Señor. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y lo declaramos, Señor, que tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza, Señor. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Señor, estamos en pie de guerra, hay un pueblo, Señor, adorándote, hay un pueblo que está humillado a las plantas tuyas, hay un ejército, Señor, que está a favor tuyo, a favor de tu familia, clamando por tu vida. El Espíritu Santo está descendiendo en tu hogar, deja que el Señor ministre tu corazón en esta noche, y a estas hermanas se está terminando, pero siempre es importante adorar el nombre del Señor. Hemos tenido palabras tremendas, y yo sé que esta noche no, no dormirás sin mal, sino que dormirás bajo la presencia del Señor. Oh, Espíritu Santo, desciende en mi hogar, dígale. Oh, Espíritu Santo, desciende en mi hogar, oh, Espíritu Santo, desciende en mi hogar, oh, Espíritu Santo, derrama tu gloria, derrama tu presencia, Señor, yo puedo sentir tu caricia, Señor, si nos dejamos que el Señor nos llene, vas a ver la gloria del Señor en tu vida. Y digno, eternamente digno, impresionante, y digno, solo ante ti yo me inclino. Cuando se inclino, cuando se inclinan a la presencia del Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, 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 ofio, mi nombre es lo bueno. Oh, 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 oh. Infiesta tu gloria, Señor, manifiesta tu presencia, Señor, todo lo que hacemos, Señor, no es en vano. sabemos que tu palabra dice que si hay alguna alma que se convirtiese hay fiesta en los cielos la presencia de Dios está en tomar agradecemos Jesús aunque ejércitos acampen contra mí no temerá, no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra, aunque guerra se levanten aunque todos me rodean confiaré en ti sí, confiaré en ti y estaré confiado en ti aunque ejércitos acampen contra mí no temerá, no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra, aunque guerra se levante aunque todos me rodean confiaré en ti sí, confiaré en ti y estaré confiado en mí y aunque ejércitos acampen contra mí y no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra se levante aunque ejércitos acampen contra mí y estaré confiado en ti sí, confiaré en ti y estaré confiado en ti escucha Señor la voz de mi clamor en ti confiaré tu rostro buscaré tu rostro buscaré mi ayuda ha sido mi ayuda ha sido Dios de mi salvación alegró su justicia sobre mí sobre roca puso mis pies mi cabeza levantó mi cabeza levantó mis enemigos mis enemigos ahuyentos al avanzar a su nombre cantarán y aunque ejércitos acampen contra mí y no temerá mi corazón y no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra se levante aunque todos derrocaré confiaré en ti sí, confiaré en ti estaré confiado en ti cuánto confiamos en el Señor cuánto confiamos en el Señor confiamos en tu promesa Señor aquí miremos si solo tú tienes palabras Señor ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viera de Jehová que hizo los cielos y la tierra oh Espíritu Santo te damos las gracias Señor por este tiempo te damos las gracias Señor porque aún hay palabra tuya y alabanza tuya Señor Señor gracias Espíritu Santo por estar en medio de nosotros y aunque ejércitos acampen contra mí no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerras se levanten aunque todo me rodeare confiaré en ti sí, confiaré en ti y estaré confiado en ti el amor de Dios es eterno el amor de Dios es inmensurable el amor de Dios es eternal el amor de Dios en esta noche te abraza amén el amor de Dios te ama bendito y agábado sea el nombre del Señor vamos a pasar a su palabra ahí puede abrir su Biblia y puede estar ahí puede abrir su Biblia y Dios nos tiene algo tremendo en Romanos 8 en Romanos 8 en Romanos 8 35 vamos a hablar del amor del Señor el amor del Señor que nunca se agota el amor del Señor nunca se acaba hermanos hermanos vamos a leer la poderosa palabra del Señor dice así en el 35 dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación o persecutiva tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos muertos todos en el tiempo somos contados como oveja de matadero antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro escuchen bien esto que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el que es que es en el Cristo Jesús Señor nuestro lo voy a repetir por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni las potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios bendiga esta palabra bendición en los que se están conectando ahí que nos podrá separar del amor de Cristo ahí la palabra nos relata amados hermanos que Pablo exhortaba a la iglesia de los romanos yo creo que él ya estaba concluyendo su su ministerio y él hacía un resumen de todo y tenemos que hacer ese resumen nosotros como hijos del Señor y dice y que nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada dice la palabra el Señor nunca te ha dejado tenemos que entender claro tenemos que tener claro eso el Señor desde la fundación sabe tu principio y tu final el Señor muchas veces nosotros dejamos al Señor muchas veces por muchas por cosas que que no valen la pena dejamos al Señor y en esta noche el Señor te dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia persecución o hambre o peligro o espada como está Cristo antes de antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es decir que aunque tú estés en tribulación amados hermanos aunque estés en tribulación aunque estés en angustia en peligro el amor del Señor siempre ha estado amados hermanos siempre ha estado muchas veces nosotros Señor donde estás que tú no haces esta obra o donde estás que tú no cumples este deseo de mi corazón pero el Señor en su inmenso amor él sabe todos los tiempos amados hermanos muchas veces pensamos que el Señor no ha dejado y en ningún momento nos ha dejado dice en la palabra del Señor que él él nos conoció en el embrión dice mi embrión vino a tus ojos es decir que todo lo que tú has hecho en esta vida amados hermanos el Señor ya lo conocía y en esta palabra el Señor te insta que tú ames al Señor por sobre todas las cosas amados hermanos muchas veces tenemos situaciones complicadas en nuestra vida amados hermanos tenemos dificultades tenemos angustia muchas veces queremos tirar la toalla pero ninguna de estas cosas yo creo que estos hombres de Dios de la Biblia pasaron muchas cosas persecuciones pasaron malos tratos vituperios pasaron muchas veces angustia mala mirada pero recuerda que no es el hombre que te llamó sino que fue el Señor quien te llamó y te escogió para hablar de las cosas del Señor para hablar de su Evangelio para hablar de Jesús ¿cuántos dicen amén? y dice más abajo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús es decir que ni el problema más grande amados hermanos que muchas veces creemos que Dios no está pero Dios está trabajando en silencio muchas veces pensamos que el Señor no está en esa situación y el Señor está en todo ámbito de tu vida en tu caminar cuando tú estás en cada cada cosa haciendo el Señor está ahora muchas veces queremos queremos que el Señor esté en los tiempos buenos pero el cristiano tiene que pasar por procesos el cristiano tiene que pasar por angustias por valles el cristiano tiene que estar luchando todo esto no es color de rosa amados hermanos sino que el Hijo del Señor el que lo compró a precio de sangre tiene que sufrir amados hermanos pero no para siempre porque siempre viene la bonanza dice después del invierno viene la primavera después de la prueba después del desierto obviamente que va a venir va a venir la bendición del Señor por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios amados hermanos ni este virus que podemos ver en la actualidad ni el hambre amados hermanos el amor del Señor ha estado y muchos muchos que no conocen al Señor oye como puedes hablar tanto del amor de Dios si todavía hay hambre en África y eso es que muchas veces que el hombre no quiere reconocer que hay un Dios el hombre no quiere reconocer que hay un Dios soberano en nuestras vidas pero el amor del Señor ha estado siempre dice la palabra del Señor en primera de Pedro dice sobre todo ser ferviente en vuestro amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados multitud de errores en otras versiones en decir pero es decir que muchas veces si hemos pecado el hermano te ha apuntado el hermano te ha vituperiado ha hablado cosas malas de ti el amor del Señor va a estar siempre contigo si tú tienes un corazón humillado a las platas del Señor si tú tienes un corazón recto ante las presencias del Señor amados hermanos es necesario que el amor del Señor nos rodee en este tiempo que el amor del Señor esté en tus hogares que el amor del Señor esté en tu familia al momento al momento de respirar dice la palabra del Señor que su misericordia cada mañana se renueva es decir que el amor del Señor cuando tú abres los ojos ahí está reflejado el amor del Señor ahí está reflejado el amor del Señor por eso sobre todo tened en vosotros ferviente vuestro amor los unos por el otro pues el amor cubre multitud de pecado sabes que somos el único ejército que se mata entre sí y nosotros como hijos del Señor no debemos pisotear al hermano no al contrario debemos levantarlo decirle hermano si tú caíste yo te te vuelvo a levantar esa es la mentalidad del hijo del Señor que tiene que tener en estos tiempos en estos tiempos el religioso siempre te va a apuntar el religioso oh el hermano no se puso corbata oh como está ahí oh y no y está con una polera no eso es pecado delante del Señor el religioso siempre te va a apuntar pero sabes lo que Dios está mirando está mirando un corazón contristo y humillado está mirando un corazón que alaba el nombre del Señor no por ser visto no porque otros te miren sino que ahí en tu intimidad cuando tú estés ahí arrodillado en tu hogar o no arrodillado esté acostado y estés pensando en la presencia del Señor estés cantando la banza ahí cuando Dios se glorifica cuando tú la alabas en espíritu y en verdad cuántos dicen amén ahí cuando tú te humillas a las plantas del Señor ahí está el amor del Señor cuando tú estás tú ves a tu hijo bien ahí está el amor de Dios y cuando no está tu hijo bien también está el amor del Señor puedes tener un enfermo terminal en tu hogar pero el amor del Señor no le ha fallado a él porque el amor ha estado del principio dice la palabra del Señor que él es el alfa y la omega principio y final y él todo tiene bajo control muchas veces queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera pero el Señor hace las cosas como él quiere es decir que el amor del Señor cubre multitud de pecado debemos aprender a amar al hermano como es no moldearlo como tú quieres sino que el amor del Señor no mira muchas veces este ropaje el amor del Señor te mira al corazón la iglesia muchas veces de estos tiempos se ha estado pudriéndose en mirar al hermano que el error que tiene esto como se viste mira como habla mira donde está y tú no te has preguntado por qué no te miras tú amados hermanos es importante reflejar el amor de Dios cómo puedes tú alcanzar una generación que necesita al Señor necesitamos que nosotros podamos alcanzar esa generación que muchas veces a nosotros lo mal lo mal catalogan para ser como ese cristiano no los podemos equivocar amados hermanos los podemos equivocar somos 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 tentados a pecar pero lo importante es poder levantarse amados hermanos no apuntar con el dedo es necesario que el amor cubra tu corazón es necesario que a mí el amor me cubra con su gloria porque esta palabra es para ti es para mí es tiempo que la iglesia pueda despertar en eso la iglesia hoy en día está viviendo un tiempo en religiosidad es ver esto en lo otro apuntar y no Dios cree que tú te levantes si tú caíste levántate amados hermanos le pides perdón al Señor porque cuando vino esa mujer le dijo Señor yo soy lleno de pecado Señor lleno de pecado tus pecados te son perdonados vete y no peques más decía la palabra del Señor pero muchas veces juzgamos al hermano y Dios no está agradado de eso sino que quiere que un pueblo quiere que nosotros estemos arrodillados a la planta adorando el nombre del Señor es necesario que nos humillemos al Señor es necesario decirle Señor entre en mi corazón rompe toda estructura Señor rompe toda toda religiosidad de mi corazón rompe todo lo que no te agrada de mi vida rompe Señor cada pensamiento que no glorifica tu nombre Señor ahí dígale en su hogar toquese ahí su pecho y dígale Señor rompe toda raíz de amargura rompe Señor lo que a ti no te agrada si yo soy tibio Señor para lavarte si entro muchas veces en tiempos de desobediencia Señor quita todo eso lo que no agrada tu nombre es necesario que usted se active bajo la fe bajo el amor del Señor es importante glorificar el nombre del Señor en cada momento por eso la palabra te vuelve a repetir amados hermanos y te dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Señor nuestro Jesús pagó el precio Jesús pagó el precio amados hermanos por eso es necesario que nos humillemos a las plantas del Señor hoy te viene a decir al Señor deja que el amor del Señor te abrace deja que el Espíritu Santo te abrace deja que el amor del Señor vaya convirtiendo tu corazón nuestros corazones que el amor del Señor pueda entrar como una lanza y pueda penetrar amados hermanos lo que está más oculto en nuestros corazones porque muchas veces podemos ver cara podemos ver sonrisa pero más quien no conoce nuestros pensamientos nuestro corazón es Jehová de los ejércitos es necesario amados hermanos activarte en fe activémonos en fe Dios Dios está a las puertas por venir a buscar una iglesia que alabe el nombre del Señor que glorifique el nombre del Señor no te mires en menos amados hermanos esta semana Dios no ha hablado poderosas palabras por eso es necesario que tú actives amados hermanos el amor del Señor y cuando miramos con el amor del Señor se nos va esa venda miramos a nuestro hermano con misericordia no lo apuñalamos no lo volvimos a atacar no lo miramos con misericordia porque puedo yo caer también y a mí me gustaría que me levantaran que Isaac levántate tú eres un hijo del Señor no me gustaría no tú pecaste tú fuiste malo y vete de aquí ¿te gustaría que te hicieran eso? no Jesús vino a perdonar los pecados Jesús se sentaba con ricos Jesús se sentaba con los más malos según los fariseos porque Jesús venía a enseñarnos el amor del Señor Jesús nos viene a enseñar en esta noche que el amor del Señor cubre multitud de pecados solamente rindámonos a la planta del Señor rindámonos a la misericordia del Señor por eso el salmista muchas veces decía Señor en ti confío de mañana oirás mi oración porque era el único que lo podía comprender sabe que tu familia muchas veces te puede apuntar ya te pusiste a canotear no importa amados hermanos déjalo ahora por ello lo importante que tú sigas a Cristo lo importante que tú adores el nombre del Señor lo importante que a pesar de las angustias a pesar de los problemas a pesar de los daros del enemigo tú te puedas levantar en pie en este tiempo en este tiempo de pandemia en este tiempo que mucha gente está desesperada y tú le puedas predicar a otro gloria a Dios y predicarle que hay un Cristo que salva hay un Cristo que sana hay un Cristo que liberta hay un Cristo que da amor que no aborrece a nadie sino que te levanta cuando tú estás en el lecho del dolor en ese Dios yo creo gloria a Dios cuando dicen amén siento la presencia del Señor cuando nosotros empezamos a depender del Señor se acaban todos esos prejuicios el Evangelio está con muchos prejuicios el Señor es libertad amados hermanos no libertinaje es libertad hay que separar las cosas Dios te bendiga amados hermanos Dios está ministrando en esta palabra tu corazón Dios está ministrando en esta tarde tu corazón y te dice el amor del Señor podrá venir pestilencia podrán venir virus podrá venir tempestades podrá venir terremotos podrá venir meteoritos amados hermanos podrá venir el mundo se puede acabar pero el amor del Señor va a permanecer en los hijos del Señor ¿cuántos dicen amén? podrá estar pasando por la prueba más grande pero el amor del Señor nunca te ha dejado por la dificultad más grande el amor del Señor nunca te ha dejado y dice que nunca te va a dejar porque Él te compró a precio de sangre es necesario humillarse a las plantas del Señor es necesario decirle Señor perdóname si muchas veces pensé de manera humana pensé de manera Señor con una mente juzgadora Señor si yo he pensado Señor en criticar a mi hermano juzgarlo por lo que es o por lo que hace perdóname Señor porque su palabra dice que ahí estaba Jesús antes de morir y estaba el ladrón al lado y a Jesús le dijo hoy tendrás parte en el reino de los cielos es decir que no es el que corre más rápido no es el que más el que más está en el evangelio cuántos años puedes llevar sino que el que hace la voluntad del Señor el que tiene un corazón conforme al corazón de Jesús conforme al amor de Dios conforme al amor de Dios ahí hay un fiel hay un fiel un fiel ejemplo no es el que más corre no es el que más predica o el que más canta sino de quien Dios tenga misericordia Dios está mirando tu corazón Dios está está glorificándose Dios quiere un corazón humillado Dios quiere un corazón limpio un corazón un corazón sin odio sin rencor Dios tiene que cambiar nuestros corazones y este es el tiempo estamos encerrados estamos en cuarentena amados hermanos estamos no estamos podemos juntar pero estamos en una sola presencia que es la presencia del Señor muchas veces todos se pueden ir amados hermanos nos estamos preocupando que voy a hacer el día de mañana que voy a comer el día de mañana como lo voy a hacer el otro mes como si Dios te va a bendecir ahora Dios te bendijo con el 10% y todo pero sabe que el que te ha sustentado ha sido el Señor el que ha ponido pan en tu mesa ha sido el Señor no otra persona sino que ha sido Jesús ha sido el amor del Señor que ahí te ha sustentado porque el socorro del Señor el socorro nuestro es el Señor es necesario humillarnos la presencia del Señor y decirle Señor si yo he tenido un corazón tibio si yo he tenido un corazón Señor no agradable a tu presencia no he tenido un corazón conforme a tu voluntad Señor perdóname Señor si he sido muy débil en esta área si he sido yo muy débil en en hacer cosas Señor perdóname porque cuando uno pide perdón de corazón el Señor ahí Dios nos mira y nos dice levántate yo te he perdonado yo he pagado el precio que no separará del amor del Señor si Él está contigo Él está contigo Él no te ha dejado pero pidamos le perdón al Señor y sabe que en su misericordia Él no va a perdonar no va a mirar con ojos de misericordia y lo va a decir hijo en lo poco en lo poco ha sido fiel en lo mucho yo te pondré aunque seamos infieles Él permanece fiel quien me separará de este amor de este amor tan grande mi temor es mi hambre me podrán separar porque el amor de Dios porque el amor de Dios aunque el amor cuando todo cambie aunque el mundo se acabe su amor es eterno que me separará de este amor tan grande ni temores ni hambre me podrán separar me podrán separar porque el amor de Dios aún cuando todo cambie aunque el mundo se acabe su amor es eterno su amor es eterno el amor del Señor nunca te ha dejado el amor del Señor nunca se va a agotar si tú humillas tu corazón el amor del Señor está ahí consolándote el amor del Señor te está diciendo ven hijo yo te quiero en mi redil no importan los prejuicios no importa que tengas esto tengas esto otro el Señor te ama ¿quién me separará de este amor de este amor tan grande me podrán separar porque el amor porque el amor de Dios es eterno una vez más ¿quién me separará de este amor tan grande me podrán separar me podrán separar porque el amor porque el amor de Dios es eterno aunque todo se acabe su amor es eterno es eterno gracias 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 Espíritu Santo por confrontar nuestros corazones Señor 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 si éramos Señor prejuiciosos Señor si éramos Señor hablábamos con nuestra lengua Señor del hermano Señor te pedimos perdón Jesús si muchas veces hablábamos en contra de nuestra sierva Señor en contra de los líderes de la iglesia Señor te pedimos perdón Señor Señor tú escudrías hasta lo más profundo de nuestros corazones Jesús pero hoy la palabra nos dice claramente Señor que tú perdonas o cubres multitud de pecado Señor porque tu amor es eterno te damos gracias Jesús por tu palabra porque no desnuda Señor cuando llegue el tiempo amados hermanos de regresar Dios nos quiere un corazón limpio no un corazón religioso sino un corazón que ama al hermano que ama al joven como tal es porque Dios es el que transforma el hombre no es el que transforma sino que Dios bajo el Espíritu Santo es el que transforma su amor es eterno no sé por qué Señor tú me tocaste no sé por qué en mí tú te fijaste pero sé que es grande que es grande tu amor con ti mi corazón está agradecido mi corazón está aquí rendido y en ti lo siento quiero Señor por qué mejor que fuera de mí nada deseo en la tierra tu presencia es más hermosa hermosa que más hermosa que más hermosa porque fuera de ti nada nada deseo en la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa aún en tu soledad aún cuando tú te sientas solo aunque tú pienses que estoy solo el Señor no te ha dejado el Señor es tu compañía pero muchas veces nos preguntamos Señor si estoy solo no estás solo Cristo está a tu lado confía que Él está haciendo la voluntad tú eres Señor mi gozo y mi alegría tú estás Señor contigo todo el día y en ti yo siempre quiero Señor estar y porque fuera de ti nada deseo no en ti en ti en ti tu presencia es más hermosa que cualquier cosa cosa y porque fuera de ti de ti la de ti de ti la tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa ¿Cuántos pueden escribir amén diciendo esto? Y me has librado de la muerte Me has dado nueva vida Me has dado nueva vida Sacaste mi tristeza Me ceñiste de alegría Por tanto nunca callaré Solo aquí adoraré A ti cantaré Te alabaré Gloria a mí Cristo mi Señor A ti cantaré Te alabaré Gloria a mí Gloria a mí Te agradecemos Jesús Por este tiempo Señor permite que el amor tuyo Señor contiene en nuestra vida Jesús Que el amor tuyo Jesús Señor Pueda cambiar lo que no te agrada Jesús Nos vamos a poner de nuestra parte Señor Para seguir tus pisadas Como tú te lo mereces Jesús Cuanto glorifica en el nombre del Señor Hay poder en la sangre de Jesús Ahí hay una la base que un hermano quiere Sé que es difícil Yo vencele a mí Sé que es difícil Esta batalla Yo no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en perdido de ella Yo escucho una voz Que me dice No te brindas Y yo venceré La vida de pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi solidad Aunque el diablo lo quiera Yo venceré Aunque el diablo lo quiera Yo venceré Si Cristo está conmigo Si Cristo está conmigo Yo venceré Caminaré Caminaré Y pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Por encima de la prueba Por encima de la tormenta Por encima de mi solidad Por encima de mi solidad Tú me sostienes Tú me das la fuerza Tú me das la fuerza Para seguir peleando Te agradecemos Señor por este tiempo Te agradecemos por tu presencia Te agradecemos Señor Por tu palabra Señor Porque tú nos has penetrado Nuestro corazón Tú nos has dicho Señor Que cambiemos nuestro corazón Y que tengamos un corazón de amor Un corazón de misericordia Venceremos con la ayuda del Señor Amén Dios bendiga a todos los que están saludando Mis hermanos Los que están glorificando el nombre del Señor Los que están diciendo gloria a Dios Porque Dios está en tu hogar Vamos a estar orando ahora Vamos a estar declarando victoria En tu hogar Ya estamos finalizando Mis hermanos Que este tiempo de adoración Pueda estar el Espíritu Santo Administrando de tu corazón Y podamos cambiar nuestras vidas Y podamos estar en victoria Y podamos decirle Señor Que aquí envíame a mí Señor si tú tienes algo en nuestras vidas Si nosotros tienes planes perfectos En nuestras vidas Hazlo Señor Y aquí está mi vida Vamos a orar en nombre del Señor Ahí Este morando Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Señor Por este tiempo Te damos gracias Señor Por tu palabra Jesús Te damos gracias Señor Porque tú cubres Múltiples errores Señor Dice tu palabra Señor Declaramos Señor Que esta semana Señor Todo Todo lo que no agrada tu nombre Señor Se ha echado fuera Señor Declaramos salida para los hogares Señor Declaramos victoria Declaramos Señor Que tú estás en nuestros hogares Declaramos Señor Que esta semana tú vas a dar abundancia En nuestros hogares Señor Que todo problema Que toda angustia Señor Pueda ser echado fuera Por la sangre de Jesús Oh lo declaramos Señor Por la sangre de Jesús Señor Todo espíritu Contrarle a tu palabra Señor Se ha echado fuera Señor Oramos Señor Por los enfermos Señor Oramos Señor Por mi hermano El manto Señor Que tiene el COVID Señor Hay tu mano Tu manto milagroso Señor Vaya sanándolo Señor Todos los hermanos Que tienen el COVID Señor Que están mirando Esta transmisión Señor Tu manto de milagros Señor Esté cubriendo Señor Esté echando fuera demonios Esté Señor Sanando a los enfermos Ese Dios que sanaba Ese es el Dios del presente Es el Dios del futuro Señor Lo declaramos por la sangre de Jesús Ahora Espíritu Santo Señor Señor Hazlo Señor Señor Porque en ti somos más que vencedores Jesús Toda angustia Señor Toda opresión del enemigo Señor Toda ansiedad Señor Se va por la sangre de Jesús Ahora Espíritu Santo Anda quebrantando los hogares Señor Y llénalos de paz Jesús Esa paz inefable Señor Esa paz inigual Señor Que tú solamente la sabes dar Oh cuando dicen amén Hay victoria en la sangre de Jesús Lo declaramos Lo declaramos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Señor Hazlo con poder Señor Tú venciste la muerte Tú venciste la enfermedad En el madero de la cruz Y lo declaramos por fe Toda tu casa se llena de paz Toda tu casa se llena de paz Todo tu hogar se llena de paz Todo trámite Señor Y la mano está tuya Y la mano está tuya Jesús Lo declaramos en el nombre de Jesús Ahora hay poder La sangre de Jesús Oh 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 Hay poder, hay poder, hay poder Toda maquinación del enemigo en tu mente se va fuera Toda maquinación que te hace pensar cosas malas Lo declaramos fuera por la sangre de Jesús Ahora Espíritu Santo, toda depresión, toda angustia Señor Todo sueño malo Jesús, toda pesadilla Jesús Lo echamos fuera por la sangre de Jesús Porque hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, Jesús Hay poder, hay poder Hay poder Toda tibieza se va por la sangre de Jesús Toda tibieza se va por la sangre Señor Se va por tierra Y que fluya el fuego tuyo ahora Espíritu Santo Toda familia destruida Señor Todo desamor Señor, toda amargura Jesús Toda soledad Señor se va por tierra y lo declaramos en nombre de Jesús Que tú lo has hecho Por la sangre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Señor Señor oramos por los estómagos Jesús Señor oramos Señor Todo dolor Jesús Al corazón Todo problema renal Señor Se va por la sangre de Jesús Señor toda enfermedad Señor Al corazón Señor A nuestra espalda Lo declaramos por la sangre de Jesús Ahora Espíritu Santo Anta tu fuego Señor Quebrantando Señor toda Toda presión alta Señor Toda diabetes Señor Tú la controlas Señor Por la sangre de Jesús Porque hay poder en ti Jesús Oh Espíritu Santo Derrama tu gloria Señor Y creemos en fe Que hay poder, hay poder 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 Hay poder, hay Jesús Toda arteria, Señor, toda presión Señor, tú la controlas Señor, se rompen las cadenas de maldición Señor, se rompen las cadenas, Señor De pobreza, Señor Y que venga la abundancia del cielo, Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Jesús Hay poder Señor, gracias Jesús por este tiempo Porque hemos declarado victoria Hemos declarado, Señor Que toda hueste satánica, Señor Se va de nuestros hogares Todo principado, Señor Se va afuera Y podemos dormir en paz, Señor Toda pesadilla de los niños, Señor A través de tu Espíritu Santo A través de tu alabanza, Señor Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, la sangre de Jesús Hay poder 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 Yo siento tu gloria, Jesús Yo sé que mis hermanos, Señor Esta semana Hemos declarado victoria para ellos Le hemos declarado, Señor Le hemos declarado, Señor Que tú eres el Dios de sus hogares Tú eres Dios de los ejércitos, Señor Y estás en sus hogares Y estás en sus hogares Cobrando a favor de sus vidas A favor de sus hijos A favor de su familia, Señor Si ellos han confiado en tu palabra Si ellos han confiado a través del Espíritu Santo La obra está hecha En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, Espíritu Santo Lo declaramos siempre En fe En fe Cuando dice Amén Amén Hay poder 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 En Jesús Recibe toda gloria, Jesús Recibe toda alabanza, Señor Porque tú solo te la mereces, Jesús Yo nada soy, Señor Soy lleno de imperfecciones Pero a ti por misericordia Está placido, Señor Estar Este domingo, Señor Declarando victoria a los hogares Declarando, Señor Sanidad Declarando liberación Sacando toda angustia, Jesús Con la sangre de Jesús, Señor A ti tributamos toda gloria Toda alabanza Porque tú solo te la mereces En el nombre de Jesús Amén Ahí ponga Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria en la sangre de Jesús Gloria a Dios Dios bendiga a mis hermanos Que están ahí Que están ahí En esta sintonía Sabemos que Dios Se está obrando Confía en el Señor Que le está haciendo Amados hermanos No desmayes No te dejes Medrentar por el enemigo Levántate en pie de guerra Levantémonos en oración Levantémonos en ayunar Levantémonos que Dios Está obrando A favor de nuestras vidas Levántate con tu mirada en alto Y confía en el Señor Que le está haciendo Que le está obrando Aunque no veamos nada Él está obrando Para la gloria de nuestro Señor Lo declaramos en fe Dios les bendiga Amados hermanos Hemos estado ministrando esta noche Que hoy día Y esta semana Serán gloriosas Por la sangre de Jesús Dios les bendiga Amados hermanos Y lo estamos viendo Si Dios quiere El próximo domingo Estén conectados a la página Amados hermanos Se vienen cosas hermosas Sabemos que Si usted comparte La palabra del Señor Como usted fue alcanzado Muchas almas más Pueden ser alcanzadas Para el reino de Dios Dios te bendiga Dios te guarde Dios haga resplandecer El rostro del Señor En tu vida Y puedas glorificar El nombre del Señor En tu hogar No te preocupes De los demás Sino que confía Y avanza En el nombre del Señor Bendición a mis hermanos Shalom Dios bendiga Todos estos saludos Que están mandando A mis hermanos Si no lo digo todo Perdóneme Pero Yo adoro El nombre del Señor Yo estoy preocupado Que mi alabanza Este Este ahí Ferviente Para que usted pueda Sentir la presencia Del Señor No desmayes Cristo está contigo Nuestra sierva Está orando Por tu vida Hay una iglesia Que está en pie de guerra Está orando Está clamando Porque vienen Cosas más grandes Pero si estamos Tomados de la mano Del Señor Con Cristo Somos más que vencedores Cuantos dicen Amén ahí Dios le bendiga Nos vemos la próxima semana Y muchas bendiciones Para su vida Shalom La paz Esté con vosotros Amén